Cada vez que veo ese booty, yo me quedo loco. Estaba jugando vuelta en la hipótesis. Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco. Cali, 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 cali. Si usted no me cae, no me llame. Cali, 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 cali. Que tú, que tú, que tú me cae, me llame. Ey, si tú no, yo no te mama el culo. Pa' eso que no mames. Tú le gana bajo, puta, bajo, puta, bajo. Si no te dejo suerte, yo me sale la gota. Tú le gana bajo, puta, bajo, puta, bajo. Si no te dejo suerte, yo me sale la gota. El humo y el alcohol. Verdad, no te lo sé, cuando me seduce. El calor lo produce, los cuerpos en el cruce. Por ti, yo vio los cuerpos en el cruce. Está bravo y quiere hacer tu ser. Cali, 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 cali. Te robo un beso y me acusan de pillo. Te gusta, ¿verdad? Por eso yo sigo. Viola a las mujeres que saben que están buenas. Entren a la pista y hagan una rueda. Que va a pesar el concurso de la mediadera y tal. No estoy en la infesta. Que va a pesar de lo tanto. Y tu le dabas a ti, ta, ti, ta, ti, ca, ti, cali, cali. Que va a pesar de lo tanto. No estoy en la infesta. Dime que usted no me necesito, rebatá. Ne necesito mi herrecito. Ne necesito el saborecito. Rebatá. Me está. Oh, 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 oh. Cada vez que bebo eso, booty. No fuimos Porque tú no te sabes mover Porque tú no estás haciendo la comida Simple DJ Simple DJ Mix